Atención, mis queridos amigos, atención, 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 porque en este país el único que tiene que cuidarse acá es usted, nosotros. O sea, en este país no nos cuidan. En este país la ley de defensa del consumidor no existe. Creo que Pavel Muñoz fue el que impulsó esta ley en la Asamblea, creo. Pero no existe, la ley no existe. Y como no existe, toca tener prevenciones. Y lo hablo desde el punto de vista de las extorsiones, por un lado, de los cambiazos que se dan. A mi suegro le hicieron el cambiazo el otro día. También, también, el hermano cree que todavía tiene 20. Sí, le hicieron el cambiazo. Por eso usted, mi querido amigo, aunque sea feo y suene grosero, si alguien se le acerca y le diga, ayúdeme, usted tiene que mandarlo nomás por la sombrita o pedirle al guardia que le ayude. No se meta, no acepte porque te están haciendo el cambiazo, por un lado. Y por el otro lado, mis queridos amigos, están reclutando y esto es peligrosísimo. Por eso, o sea, tienes que cuidarte tú. Yo les digo la verdad que soy muy, muy, muy reacio en utilizar la tarjeta de crédito o de débito. Y les cuento que hace poco pude, porque chica, poco más y me lloraban, que acepte, porque para que tú aceptes te lloran, así te llaman. Pero por favor, acepte, acepte, ya, 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 ya. Y también puedes usar la tarjeta de débito, ¿verdad? Cualquiera de las dos puedes usar, cuando haces compras. Puta, hermano, pero yo soy recontra que recontra que desconfiado. Yo les doy la tarjeta, yo les doy la tarjeta, y no les quito la mirada, porque en un rato te copian el código, te toman una foto, es un relajo. Yo casi, casi que no uso estas cosas. Estoy recién queriendo aprender a utilizar esto, soy muy miedoso. Pero hay gente que lo hace. Entonces, ¿qué pasa, mis queridos amigos? Que están reclutando a cajeros. Y esto es un llamado para las empresas, para los locales, para los comercios. Están reclutando cajeros. Es decir, no sé si esto es una banda, no sé si esto es un GDO, o nuevas modalidades. Pero si yo soy cajero, ¿ves? Ahí está, es mi primer trabajo. Mamita, voy a trabajar como cajero en cualquier centro comercial, en cualquier lugar, cajero el que cobra. Pues me caen a mí, y te dicen, a ver, ñaño, mira, Nelson, te ofrecemos tanto billete, y tú nos tienes que sacarle una copia, una foto, algo, anotar, y tú nos traes las tarjetas con los números para hacer los robos, qué sé yo. Están reclutando cajeros. Por eso es importantísimo que usted mantenga su forma de trabajo, por ejemplo. Y esto es un consejo. Y esto también lo aplico. Si usted tiene una cuenta de banco, tenga dos, que ahora es fácil. En la una, tiene poquito dinero, y esa es la que puede usted, de pronto, no sé, utilizar para pagar la gasolina, o va a comer a algún lado, y usted anda con esa tarjetita en su cuenta de banco, que tiene, qué sé yo, ahí unos 500 dólares, qué sé yo, no sé. Pero no tenga todo, porque ahí es donde le pasa la desgracia. Entonces, pilas con eso. Tengo un video, porque este es un dato preocupante, que nos toca hacer aquí una denuncia entre nosotros, porque ya ni siquiera darle elevar el tema a gobierno, porque insisto, acá no hay país, no hay gobierno, no hay seguridad, no hay nada, y nos toca autoprotegernos. Escuchen cómo están captando a cajeros, o sea, a personas. Les están ofreciendo plata para que puedan ir copiar los códigos, anotar. A ver, chica, es una cosa impresionante, por eso tiene que usted mosca, mosca ahí, a ver, ¿para dónde te lleva la tarjeta, que eres loco? ¡Hoy! No, rapidito los manos, yo no sé qué hacen. Escuchen, escuchen. Es recolectar tarjetas, ya sean de crédito o débito. Mientras más sean de crédito o débito, mientras más sean de crédito, pues mejor. Te pongo un ejemplo. Que por tu mano pasan 10 tarjetas de crédito diarias, por ponerte un ejemplo. Y tú alhaces, pero no todas las puedes anotar, no todas las puedes copiar. Digamos, tú tranquilamente a la semana, que tú me tengas unas 10, unas 15, preferible de crédito. Si pueden ser unas 10 de crédito y 5 de débito, pues bacán por ponerte un ejemplo. Y antes que tú digas que no, bueno, que eso está mal o lo que sea, déjame comentarte cómo va la cosa. Estamos pagando, por lo general, semanal, si depende de la prueba, pero si tú comienzas a pasar el material que te estoy comentando, que sean 15, sean 12, sean 18, mientras más mejor, la verdad, te puedes ganar 120 semanal tranquilamente. ¿Y cómo funciona? Tú las anotas, tú me escribes. Ok, entonces, una vez que tú las tengas listas, yo no te voy a estafar, al contrario. Es así de sencillo, tú me vas a mandar una lista de las que tienes, con los 6 primeros dígitos, yo la voy a analizar y te voy a decir, listo, por esta hay 120, por la 125, 150, depende del material que haya. Y a la semana tú te puedes estar metiendo 120 hasta 150, hasta 250, yo te puedo hacer ganar a ti semanal 150 hasta 200. Ponte a pensar tú, 200 dólares semanal, 2, 4, 6, 8, 800 dólares aparte de tu sueldo. El llamado para los locales, el llamado para los negocios, el llamado para los empresarios. Hay que tener mucho ojo con este tipo de situaciones. Están captando, están captando de todo lado. O sea, la forma de hacer pillería, la forma de hacer pillería es, la creatividad para hacer pillería es impresionante. Yo siempre he dicho que si tuviesen esa misma capacidad de creación, tuvieran plata de trabajo en esto, ¿no? Pero bien como es esto, así que mucho ojo, no, yo les recomendaría, personalmente no hago eso de que, de pagar con la tarjeta de débito, de crédito, lo que sea, y que se la lleven. No, ñañito, a ver, pasa la máquina, a ver ahí, gracias, porque se te la llevan, le toman una foto, el código de atrás y empiezan a hacer compras internacionales y es un problema. Ese es un consejo. Segundo consejo, también lo que les decía, tener dos cuentas, eso me decía mi cuñado que el man también hace, tener dos cuentas, sacas una tarjeta, en la tarjeta que tienes, por decirte tus ahorros, digamos que has ahorrado toda tu vida y tienes ahí unas 10 lucas ahorradas toda tu vida, hermano. Estas son 10 lucas que te roban y te duele, pues no. Entonces, digamos, tienes 10 lucas en tu una cuenta, en la otra le pones lucas y, ¿verdad? Y esas andas a cargar, esas andas a cargar. Entonces, cualquier cosita pagas con esas, ¿verdad? Cha, madre, se me fue el internet ahorita, madre. Espera un ratito. Ay, Dios mío. Si no es chana, es guana. Si no es chana, es guana. Juana que baila la cubana. Chica, ma puja bombasti. Ahí está. Gamba nomás, dice acá. Ya, vea, justamente hablando de las tarjetas de crédito, justamente hablando de esto, y nos cortan el internet, pero como somos pilas, como somos pilas y tenemos, nos salvaguardamos. Entonces, yo también tengo aquí dos conexiones de internet. Ya se me fue la una. La vez pasada se me fueron en las dos. Chutica, ya no pude hacer nada. Entonces, consejitos, mis queridos amigos, lamentablemente, ojalá tuviésemos gobierno, ojalá hubiese gobierno, y esto debería hacerse cargo, por ejemplo, con la ley de la defensa del consumidor, estar ahí pendiente, a ver normativas, muchas cosas. Pero, si nos vamos a esperanzar en el gobierno, nos morimos de hambre y nos acabamos en el intento. Así que, protejamos nuestros propios bienes. No haga eso de mandar la tarjeta como gran cosota, es que a veces le invita a la pelada. Invita a la pelada y además, tranquila, mijita, yo pago. Ey, la cuenta y saca la tarjeta, el más afrentoso, afrentoso, para que la pelada vea la tarjeta. Por favor, cobre. Pero no me cobre aquí, llévesela y cobre por allá, mi amor. Lo que sea, cobre ahí la tarjeta, lo que sea. No seas así, no seas afrentoso. Por gusto, ahí no te roban los datos. Bueno, pilas con eso, mis queridos amigos.